Bueno, y llegó de nuevo la super banda de Colombia Gracias por ver el video Doctor Alonso Usta, en el patio sabanero, es que la parranda gusta ¡Wavy! 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 Rico Flores La Juan y Luis Humberto Flores Mendoza Con la Superbanda Ustedes Sigos y Samarite Hernán Darío Carrasca y Luis En Bogotá, un futuro para ti ¡Vuelve y juega! ¡La Superbanda de Colombois! ¡Vuelve y juega! ¡La Superbanda de Colombois! 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 ¡Ever Emilio! ¡El Petite de mi Combole! ¡La Superbanda de Colombois! 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 A mí me gusta que me desprecié un poco la soga, así vas a terminar, conmigo bien amarrar, tu beso me vas a dar, déjate de partedad. Así vas a terminar, conmigo bien amarrar, tu beso me vas a dar, déjate de partedad. Así vas a terminar, conmigo bien amarrar, tu beso me vas a dar, déjate de partedad.